... Una semana después, Fraidilla ha sido liberado. El padre Pierre Batista Pizzabal a custodio de Tierra Santa... ...habla del desafío de permanecer en los lugares en conflicto. Se ha celebrado la dedicación de la Basílica del Santo Sepulcro... ...recordando su inauguración en 1149. Se celebró una misa en la Iglesia de San Jorge en Zababde... ...para la colocación de la primera piedra de la Iglesia de la Dormición de María. La rehabilitación del barrio de los Sirios en Belén... ...ha sacado a la luz una inscripción en piedra antigua. La custodia de Tierra Santa ha informado que Fraidilla Asís... ...secuestrado el sábado 4 de julio en la aldea de Yacubié... ...y en la región de Lorontes, en Siria... ...fue liberado el viernes 10 de julio. El padre Pierre Batista Pizzabala explica cuál es su situación. En primer lugar, goza de buena salud y está bien. No ha sido maltratado. Sabemos que fue raptado por una célula no atribuible a Jabhat al-Nusra. La organización se comprometió en identificarlo y liberarlo. Era una célula de islamistas o, mejor dicho, de criminales. En todo caso, ha ido bien y damos gracias al Señor por ello. Fraidilla Asís es el segundo fraile raptado en el Valle de Lorontes, en Siria... ...en el último año y fue liberado una semana después. Con él, a día de hoy, son siete los religiosos, también de otras comunidades... ...secuestrados en el transcurso del conflicto sirio. Y de estos, seis no han vuelto todavía a casa. La custodia de Tierra Santa es la fraternidad de la Orden de Frailes Menores... ...que custodia los lugares del origen de la fe cristiana. Está presente con 55 conventos en 11 países y 273 religiosos al servicio de Tierra Santa. Uno de los grandes desafíos de este tiempo es la creciente violencia... ...en diferentes zonas en conflicto, principalmente en Siria e Irak. El padre Pervatista Pizzabala explica qué significa para los franciscanos... ...custodiar los lugares santos y estar cerca de los cristianos en zonas de riesgo. Usted ha estado en Alepo, ha caminado entre ruinas, destrucción... ...que supone para los franciscanos estar en un lugar en conflicto... ...custodiando los santuarios, pero también para estar cerca de los cristianos. En Siria tenemos pocos santuarios, son principalmente parroquias. El desafío para los que estamos allí, el motivo no son tanto las iglesias... ...los lugares, sino las personas. El sentido es el del pastor que está con su rebaño. Los franciscanos han estado siempre en esta tierra, en todo Oriente Medio. Siempre, también en circunstancias a veces difíciles, no han abandonado nunca. Y no lo haremos mucho menos ahora porque es nuestra misión. También, estar en Tierra Santa, custodiar el carácter cristiano de Tierra Santa... ...y sobre todo custodiar la presencia cristiana. Usted ha hablado del valor de la paz, ofrecida por Jesús y que San Francisco tuvo tan en cuenta. En una situación que cada vez empeora, ¿es posible tener esperanza en esta realidad? Se debe tener esperanza. Se debe tener esperanza. La esperanza cristiana nace de la resurrección de Cristo. Ahora, si nosotros pertenecemos a la resurrección, no podemos dejar de esperar. Esto no significa cerrar los ojos ante una realidad dolorosa, triste, dramática y de barbarie... ...sino que significa también tener una mirada que sabe ir más allá en esta realidad... ...que sabe ver signos de vida a pesar de tantos signos de muerte presentes... ...y que, sobre todo, es capaz de construir relaciones, construir la vida para el futuro. Muchas personas que nos siguen a través de los medios de comunicación están preocupados... ...y solicitan información sobre Tierra Santa, sobre los frailes, sobre los cristianos. ¿Es posible participar de esta situación? En primer lugar, hay que rezar, porque la oración es un signo de entrega, de confianza de nuestra propia vida... ...y de la vida de todos a Dios, que es Padre, Providente y Misericordioso. Ayudar de manera concreta, en todas las formas posibles, a aquellos pocos cristianos que permanecen en Oriente Medio. Y, sobre todo, decirles que nosotros estaremos aquí, a pesar de todo, a pesar de las dificultades... ...a pesar de todos los signos de muerte. Tenemos la vida que nadie nos puede quitar, y nos quedaremos aquí... ...porque nuestras raíces están muy bien arraigadas, profundas, y no pueden ser arrancadas. El 15 de julio es una fecha importante para la Basílica del Santo Sepulcro. Se celebró solemnemente la dedicación de esta iglesia, corazón de la cristiandad... ...en una liturgia que recuerda la inauguración que tuvo lugar en 1149. La fiesta de la dedicación del Santo Sepulcro, el 15 de julio, es la fiesta que conmemora... ...la consagración de la Basílica durante el periodo cruzado. Sin embargo, la verdadera consagración de la Basílica es más antigua... ...porque la consagración original de la Basílica tuvo lugar en el 335... ...durante el periodo de Santa Elena y de Constantino. Una celebración solemne y al mismo tiempo recogida, que fue presidida por el Custodio de Tierra Santa... ...el Padre Pierbatista Pizzabala, con la presencia de numerosos frailes... ...y de algunos cristianos locales. Como ha dicho el Padre Custodio en su humilía, no se está solo conmemorando... ...el acontecimiento histórico. Lo que conmemoramos aquí es la presencia, la presencia cristiana en este lugar santo. Porque una iglesia no se consagra por el simple hecho de estar hecha de piedras únicamente... ...sino porque hay una comunidad que se reúne en la iglesia, una comunidad de personas que vienen aquí. Este es un lugar muy especial para todo el mundo, porque no solo los católicos rezan... ...sino también los ortodoxos, armenios, coptos y los sirios. Muchos ritos vienen aquí. Y obviamente, aunque oficialmente pertenece a tres iglesias... ...es para todas las denominaciones cristianas y todos los cristianos pueden venir a rezar. Una liturgia que ha renovado en todos los presentes la alegría pascual... ...y que ha permitido revivir el misterio de Cristo en nuestra Pascua... ...que se inmoló por todos nosotros. No hay duda que la dedicación de la Basílica es el recuerdo en primer lugar... ...de la importancia de este lugar, el lugar donde Jesús fue colocado... ...la tumba vacía, que nos explica la resurrección de Jesús entre los muertos. Por otra parte, es el testimonio de los apóstoles y de la iglesia a lo largo de los siglos... ...que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Así, al son de tambores, se colocó la primera piedra de fundación. Es el 22 de junio, toda la aldea de Zabab está de fiesta. Los feligreses llenan el lugar donde se erigirá la iglesia dedicada a la adormición de María. Están presentes numerosos sacerdotes, el alcalde Sami Ibrahim... ...y preside el patriarca greco-ortodoxo Teófilo III. El de hoy es un acontecimiento importante, sobre todo en el contexto de los problemas que surgen en estos días. Nosotros tenemos la misión de mostrar al mundo de que todo lo que esta gente querría hacer también aquí... ...no es aplicable a esta tierra. Aquí, especialmente, musulmanes, cristianos y otros grupos religiosos presentes... ...viven unidos y entre ellos existe una evidente armonía. Es uno de los días más bellos. Es una gran alegría que no tiene parangón. Hace 30 años que espero este momento. La iglesia estaba, pero fue destruida hace 30 años. Hoy, después de mucho tiempo, su beatitud, el patriarca, finalmente, ha bendecido la primera piedra para su reconstrucción. Por tanto, este momento no puede pasar sin que experimente una alegría inmensa... ...porque insistía siempre en que se debía reconstruir. Había alegría y ahora volverá a ser una casa de oración. El feliz acontecimiento fue solemnizado con la celebración de una misa presidida por el patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén Teófilo III... ...rodeado de numeroso clero ortodoxo y participado por fieles de la parruquia de San Jorge. No pertenecemos a la misma tierra, pero formamos una sola nación... ...y queremos mostrar al mundo que aquí hay libertad, hay respeto por todo el culto. Por esta razón, he querido que esta iglesia se erigiera junto a la mezquita. El barrio de los Sirios, en Belén, se encuentra a unos 250 metros al norte de la Basílica de la Natividad. Y el periodo histórico en el que fue construido debería datarse del siglo XVII al XX. La estructura tomó el nombre de los Sirios que venían a habitar a la ciudad a comienzos del siglo XIX, especialmente en el año 1838. Vivían unas 20 o 25 familias en este barrio, y eran edificios completos con todas sus salas auxiliares. Pero con el pasar del tiempo y a causa de la actual situación, los hijos se casaron fuera y emigraron. Las casas han quedado vacías, nadie vuelve para habitarlas. Ahora en el barrio en el que nací, permanecen solo seis o siete familias. El resto se ha ido y han dejado abandonadas sus casas. Algunas personas han venido a visitar el barrio, y observándolo, se trata de una zona con un cierto interés histórico. Han sugerido al municipio renovarla y utilizarla como albergue. Los Sirios, en total, contaban en Belén con unas 400 familias. Hoy solo quedan 130. Han emigrado a causa de las condiciones económicas y políticas, que han ido empeorando desde 1967 hasta hoy. El barrio sirio es uno de los barrios de Belén, y fue fundado por los sirios que huían de las persecuciones de los turcos. Llegaron aquí y construyeron el barrio que lleva su nombre. Mi punto de vista es que toda persona debería permanecer en su propia patria. ¿Quién piensa en emigrar e ir a tierras extrañas? Será extranjero fuera de su país. Y tener una vida difícil en su propia tierra es siempre mejor que vivir sin dificultad en el extranjero. El barrio de los Sirios se caracteriza por la existencia de muchos patios, interconectados entre ellos por medio de diferentes pasillos. La estructura está compuesta por estancias, algunas de las cuales están excavadas como cuevas en la roca. Cabe señalar que también hay establos para los caballos. Se encuentran además numerosos arcos y umbrales que denotan un cierto valor arquitectónico. Junto al barrio se encuentra la iglesia de Santa María, una gran construcción enriquecida con libros e iconos sagrados raros. El objetivo del proyecto es restaurar una de las zonas más típicas de Belén. El barrio tiene un cierto prestigio histórico. La parte más antigua parece remontarse a finales del siglo XVIII. La propiedad pertenece a parte de la familia Catán y en parte al convento de los Sirios. El proyecto de restauración es el más desafiante en el que he participado como ingeniero del municipio. Hemos encontrado habitaciones enterradas a causa del desprendimiento de estructuras anteriores. Con ocasión de las excavaciones han reaparecido estancias sumergidas a nivel más bajo de la actual. La parte restaurada del barrio Sirio será destinada a albergue para turistas y peregrinos. El proyecto está siendo llevado adelante por el Ayuntamiento de Belén con la participación del Centro para la Conservación del Patrimonio, el municipio de Montevarqui y los propietarios. La parte restaurada del изб vomito es el milyón. La parte restaurada del ibárturo y el municipio de Montevarqui Questa restaurada del brakes Estamos aquí para transmitir Tierra Santa, para dar voz y sensibilidad a la Iglesia Madre de Jerusalén, a los cristianos locales, a los lugares santos. Estamos aquí para acercar a todos muchas historias cotidianas y olvidadas de esfuerzo, valor y fe. Estamos aquí para llevar a todo el mundo la esperanza de la Tierra de Dios. Apoya a quien da voz a la obra de la custodia de Tierra Santa.